¡Rrrrrrrrrrrr! ¡Rrrrrrrrrrrrrrr! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡No le hice ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Diositito! ¡Te puse nervioso la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Wei! ¡Vamos a San Pedro, me juro! ¡Allá estuvieramos echando su mauchela! ¡Aquiel! ¿Quién te dice que andas aquí, pendejo? ¡Ja, ja, ja, ja! lo por el lado haciendole caso a cabrones, hijo de la identidad a eso no tienen que saber me voy a grabar yo solo oh Dios